hoy os vamos a explicar brevemente cómo dejar la moto en invierno si no vamos a andar con ella nosotros por norma general andamos todo el año pero hay gente que a lo mejor la tiene que guardar pues vamos a dar unos pequeños consejos para que cuando la vayamos a coger luego en primavera esté perfectamente primero dejarla bien limpia porque la aparcamos en un lugar va a estar un tiempo y si perdiera aceite por el motor alguna suspensión o algún líquido y vamos a detectar rápidamente luego llenar el depósito hasta arriba porque hay depósitos que son metálicos entonces si lo llenamos hasta arriba no se nos va a oxidar ni vamos a tener ningún problema de ese tipo luego subir la presión de las ruedas un poquitín 0,1 0,2 como mucho porque cuando vayamos a coger la moto en primavera vamos a tener la moto en perfectas condiciones y siempre suele perder un poco de presión de acuerdo engrasar algunas partes por ejemplo el tubo de escape con wd 40 o alguna marca de éstas se le echa un poquitín se le pasa un trapito y que tenga una película finita de aceite de acuerdo para que esté todo engrasado y luego cuando tengamos la moto perfecta le quitamos el borne de la batería o le ponemos un mantenedor de una batería para que no nos quedemos sin batería de acuerdo